Muchísimas gracias a todos los paisanos, que Dios los bendiga a todos los seres, a la gente de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, de todos lados, muchas gracias, super clase Ligaliza. Algo becha, algo que así soltamos, que le dices a Dios, no volverá a creer en esa vida. Algo becha, algo que así soltamos, algo que le dices a Dios, algo que pensé fue a corto. En la lucha brilada, a la gloria, la piedre surge de vida, el corazón que nos llena mirar, en la lucha brilada, en la lucha brilada, con la gloria de vida, el corazón que nos llena mirar. Un resto brilada, Arrouria. A continuación detrás, meiva la lluca prometiendo y eso destruyendo todo el camino懺 buy. ¡Ajá, Jési, Juro, Juro, Juro! ¡Ajá, Jési, Juro, Juro! ¡Ajá, Jési, Juro! para la familia corona a todos los paisanos y arriba México esta es la cumbia directamente desde México esta es la cumbia a todos los paisanos y arriba México esta es la cumbia Saludos, licenciado Pedro Satovato. Saludos, licenciado Pedro Satovato.